Entiendo que ya estaba el presidente del IPD, ya estaba el presidente de la Federación Peronatletismo recibiéndote y también la Comisión de Deportes del Congreso de la República recibiendo al bicampeón panamericano. ¿Estaban ellos en el aeropuerto? En realidad no estaban. Creo que... ¿Qué te puedo decir? Hablar de mi federación es... Para mí es, creo, una perda de tiempo. La imagen se queda entonces con el peruano Cristian Pacheco, campeón panamericano. El año 2019 en Lima, siendo alentado por sus compatriotas en un momento histórico para el Perú. Toma la bandera Pacheco que va a ingresar a los libros de historia para igualar el récord de Valderrey en Lima. Va a ser bicampeón panamericano. La imagen toda del 13 para el atleta peruano. Se acerca a paso firme, confiado. Ahí está la meta. Señoras y señores, será Perú. Será el Perú. Será Cristian Pacheco. ¿Quién se convertirá? Viene Boca Trineo, viene Boca Trineo ahí, mira, entrando en la meta final. Ahí está, amigos, ahí está. Va a cruzar la meta. Va a cruzar la meta. Pacheco, campeón panamericano. Y atrás, atrás, le ponemos atención porque viene acelerando. ¿A qué hora llegaste a Lima? A las 8 de la mañana. ¿8 de la mañana? Entiendo que ya estaba el presidente del IPD, ya estaba el presidente de la Federación Peronatletismo recibiéndote y también la Comisión de Deportes del Congreso de la República recibiendo al bicampeón panamericano. ¿Estaban ellos en el aeropuerto? En realidad no estaban. Creo que... ¿Qué te puedo decir? Hablar de mi federación es... para mí es, creo, una perda de tiempo. Creo que en mí es mejor hechos que palabras y es mejor yo actuar con mi mismo esfuerzo, con nadie, y a seguir avanzando adelante que nos espera los Juegos Olímpicos de París. O sea, ¿no había nadie, ningún representante? No, no había nadie. No había nadie. Tú llegaste solo con tu maleta, tu medalla, 8 de la mañana de hoy, llegaste y ¿qué? ¿Tomaste un taxi o había una banda del IPD? ¿Había un chofer, algún encargado que te lleve a tu hotel o no? No, solo agarré mi taxi y fui al hotel, ¿no? Yo mismo tenía que pagar el hotel, el pasaje, todo. Esto es una locura, ¿no? Esto es una locura. Y después la gente de Nike, Nike sí se comunicó contigo. O sea, ellos siempre te han apoyado, digamos. Sí, Nike siempre ha estado apostando por mi persona. Ya vamos trabajando como 10 años. Como te vuelvo a decir, gracias a Nike pude mejorar mi marca personal, pude clasificar a las Olimpiadas, pude clasificar a los Juegos Panamericanos, pude clasificar a la Mundial. También gracias a ellos se pudo ganar los Juegos Panamericanos en Nino. Medalla de bronce, representando a Perú, Luis Fernando Justos. Medalla de plata, representando a Chile, Hugo Edgardo Catrineo. Representando a Perú. Medalla de oro y campeón de los Juegos Panamericanos, representando a Perú, Cristian Pacheco. ¡Chico! 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 Damas y caballeros, el himno nacional de Perú. Amén. Damas y caballeros, los medallistas de los pueblos americanos. Damas y caballeros, los medallistas de los pueblos americanos.